Bueno, como en los últimos años vamos a hacer coincidir las dos regatas, la regata de ACT y la de RC2, pues básicamente para optimizar recursos, porque ya sabemos que el problema de los temas de los balizajes, jueces y demás, pues bueno, por organizar un poco y ocupar los espacios el mismo día y para el mismo deporte. Y bueno, y además teniendo en cuenta que estamos hablando del domingo, fin de semana, temporada de playas y pleno mes de julio, pues intentar causar las mínimas molestias tanto a las personas que se acerquen a la playa como al puerto deportivo. Y recordar en general a todo el público que se acerque en transporte público en la medida de lo posible y evitar el coche, pues porque ya sabemos que la zona es complicada tanto de entrada como de salida. Y finalmente recordaros también que el día 15 de agosto en el Puerto Viejo también celebraremos la regata de veteranos, la icurriña del Puerto Usarra y que forma parte de la Liga AVE y que también compite Ghecho Arrao. ¡Gracias!